Para hablar de las elecciones que se vienen, elecciones de la bancaria para el mes de noviembre. Muy buenas tardes, ¿cómo te va Griselda? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contanos un poquito cuándo son las elecciones. Las elecciones las vamos a tener el 24 de noviembre. Hoy se acaba de vencer los plazos para la presentación de la oficialización de las listas en realidad. Hoy ya se oficializó la lista nuestra, que por suerte es la única que va a debatirse el 24 de noviembre. Pero bueno, esperanzado de que los compañeros nos acompañen en la urna ese día, dado que creemos que tuvimos una gestión bastante ágida y bastante movediza, con un montón de proyectos por venir y con un montón de promesas cumplidas. La verdad que bueno, estamos muy entusiasmados en lo que viene. Estamos muy entusiasmados para el 24 de noviembre, creemos que los compañeros nos van a acompañar. Tenemos una lista muy plural, tenemos compañeros que se han sumado en esta nueva oportunidad en el secretariado. Compañeros de San Julián, de Perito Moreno, de Puerto Deseado, de Caleta Olivia. Estamos bien representados prácticamente en toda la provincia. Calafate, acá en Río Gallegos y en los bancos prácticamente en el 95% de los bancos tenemos representantes. Banco Patagonia, Banco Santa Cruz, Banco Galicia, HBC, La Caja de Ahorro, BBVA, Banco Macro, Tierra del Fuego, Banco Nación. La verdad que estamos muy contentos. Hace poquito, hace un par de meses tuvimos elecciones de delegados también y tenemos nuevos delegados en Caleta Olivia. Tenemos siete delegados en Caleta Olivia. Hemos puesto en funciones a muchos delegados y prácticamente en todos los bancos. Y esos delegados que nos transmiten a nosotros los distintos inconvenientes también nos hacen crecer y nos hacen enriquecer y fortalecer la infraestructura de nuestra organización. ¿Cuál es la propuesta nueva que tiene la bancaria para el año que viene? O los años que vienen. Nosotros tenemos a nivel nacional una fortaleza muy grande, tenemos una de las mejores paritarias permanentemente, actualización del salario, estamos en acción social, se está moviendo muchísimo a nivel nacional. Incluso acá en la provincia de Santa Cruz tenemos convenio con Patagonia Group que tiene tres hoteles en Calafate y tres hoteles en El Chaltén que lo habíamos firmado acá. Tenemos excursiones también con descuentos. Y a nivel nacional esto se replica también en los distintos lugares, en las distintas localidades del país. Tenemos lugares donde tenemos buenos descuentos. Ahora para veranear vamos a tener nuevos convenios seguramente. Tenemos descuentos en Aerolíneas para los pasajes para nuestros afiliados. Tenemos descuentos en Diarco para nuestros afiliados exclusivamente. Tenemos varias cosas. Acá en Santa Cruz estamos tratando de fortalecer eso. Hace años que nos acompaña la farmacia La Franco con descuentos. Tenemos una óptica que tenemos descuentos especiales para nuestros afiliados. Y la intención nuestra y nuestra visión es poderlo repartir por toda la provincia. Poderlo hacerlo lo más federal posible. Por eso el paso inicial es teniendo nuestros delegados en cada localidad y teniendo nuestros secretarios en cada localidad para que ellos nos puedan transmitir y nos puedan gestionar también los beneficios que más fortalezcan a nuestros afiliados. Porque podemos ofrecer un montón de beneficios. Pero quizás no es lo que uno esté buscando. Y hoy creo que lo principal es mantener la fuente de trabajo, que es lo que vamos a seguir luchando. El salario digno, que obviamente que Sergio Palazzo y todo el secretariado se están encargando perfectamente de eso. Tratar de poder ameguar lo que es el impuesto a las ganancias, que se está trabajando seriamente en un proyecto que se va a presentar a través de nuestros diputados nacionales. Te lo estoy dando como primicia. Se está preparando un proyecto. Esperemos que pueda tener rodaje. Pero permanentemente se está escuchando al afiliado. Y permanentemente se está viendo cuáles son las necesidades para poder fortalecer. Hoy, mantención de puestos de trabajo primordialmente, porque hay muchos compañeros que se están yendo con acuerdo mutuo de los bancos y cada vez somos menos. Ese compañero que se va, ese puesto no se recupera. Los bancos están teniendo otras miradas a nivel tecnológico y no tanto a la atención humana, que creemos desde nuestro punto de vista que es erróneo, porque a nosotros nos gusta ser atendidos, que nos atiende una máquina, y darle a nuestros compañeros todas las herramientas para que puedan ser incluidos en ese sistema. Porque también tenemos una mentalidad de un banco que empieza a desaparecer. Claro, hay la tendencia. Que hay una tendencia, que las nuevas tecnologías, entonces la bancaria a través de su fundación ahora bancaria está teniendo tres cursos de capacitación para todos nuestros afiliados y para el grupo familiar para que se sientan incluidos en las nuevas tecnologías y estén preparados para lo que viene y cambiemos el chip y aprendamos de lo que viene también. Porque si nosotros nos quedamos con lo que sabemos, quedamos fuera del sistema en cualquier momento. Claro, hay un constante aprendizaje, digamos. Exactamente. Sí, nos vamos a tener que ir acomodando a lo nuevo que viene. ¿Algo más? No, invitarlos a todos nuestros afiliados al 24 de noviembre, por más que sea una sola lista, a votar. Para nosotros es muy importante su acompañamiento. Y bueno, como siempre, las puertas están abiertas de nuestro sindicato para todos nuestros afiliados y todos los bancarios que se quieran sumar van a estar bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.